¿Qué tal? ¿Qué tal? Seguimos en el circuito de carnaval La gente de Montala Alucin, madame De Otoña, de Otoña Bueno ¿Cómo están, mami? ¡Bueno, bueno, aquí hay! ¿Tú eres de Honduras? ¿De qué parte de Honduras? ¡De Nacarote! ¿Será que son familia con la verdad? No, ¿verdad? ¿Será que son familia con la verdad? No, ¿verdad? ¿Quién is Totán de Hombres que están escondidos ahí? ¡Necesitan apoyos mis gánchez! Avantia la Odis La vida no mata, no va, si los violes no vencen. ¡Ay, ay, ay! Eh, 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 eh. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ay! Gracias, mami, gracias. Gracias a la gente de la que... ¡Ave! Gracias. Ahora yo necesito otra M acá arriba. No importa ser chiquita. No, no tiene que ser como ella. A usted. A usted yo la veo con cara, la que está, la rubia. Sí. La peli roja. ¿Y usted? No, tampoco. ¿Tampoco? Entonces, ¿qué pasó con las cantaranzas? ¿Qué pasó con mis paisanas? A usted y Aguino. ¿Ha venido? Véngase para la cama, mami. Véngase. Para la gente de tu cigarro. Véngase, hombre. Véngase, hombre. Véngase. Que me la tengan empujado, ¿para qué? Si aquí te pueden ir solita. Vamos a empezar, amigos. Muchachos, déme la confusión. Déme la confusión. Déme la confusión. Vaya en la puta. ¡Eh! No, 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 no. Cuidado Andy. No lo está, que dice. ¡Ai! ¡Ay! 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 ¡midtátalo Hugo! ¡Gracias!